Oye Pedro, ¿pa' dónde vas? Para las tablas, tú ras Me amarro las zapatillas, el sol pica de caliente Y me voy con calle abajo, pa'l parque taquiao de gente Con culers hartos en guaro, como tal a carne afuera El carro tanque despierta Y empieza la mojadera ¡Mójame! ¡Púntame! ¡Mójame! ¡Agua, agua, agua, agua! Mógame, úsame, córame Agua, 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 agua Mógame, úsame, córame Salta el grillo a buscar reina Con la murga de consuegra El boncha atrás brinca y chupa Cada cual prensa o a su negra A la tabla al ejercer Calla bajo el chadujer Sabroso si un buen backside Te dejas de añil pintado No importa en qué calle venga Carne es carne en cualquier lado, pelado A la tabla regrese Calla bajo el chadujer Las viejas en los balcones Ven de lejos los culecos El agua les da pulillo Si les cae la manda al hueco Hey, Blancanieve Chúpate un trago, ¿eh? Dos siete nanos traigan Blancanieve en fuera 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 Si, si, pa' la bojadera Si, si, pa' la bojadera Los guay con vaso en collar Las guiales en chorchuchón Van a meniar las moléculas Salta el punta fogón A la tabla regrese Allá bajo el chadujer Allí se duerme en el parque En bus, portal o parado Los que tienen leche en cama Treinta pa' un solo excusado El parque en chacha y de luces La gente traje ahí en onda Penoclis y de San Cocho Se van a inyectar en la fonda En la zona Me vuelvo el relajo Calla bajo, eh Calla bajo, eh El lujo viaja en carrozas Con sus reinas alambradas Ya lo moviendo pañuelos Van las locas desatadas En la zona Me vuelvo el relajo Calla bajo, eh Calla bajo, eh De noche se tiran plomo Las dos callen una vez más En tordo y en roya al jean Se baila chifiando el tac En la zona Me vuelvo el relajo Calla bajo, eh Calla bajo, eh Papi quiero hacer pipí Llora un pelaito con gorra Eso no es problema aquí, oh Vamos atrás de papaporras En la zona Me vuelvo el relajo Calla bajo, eh Calla bajo, eh Amanece con pollera Se topan las dos rivales Y entre el humo de los cohetes Se me van los carnavales En la zona Me vuelvo el relajo Calla bajo, eh Calla bajo, eh Caliota Bótate otra vez la pelota Mayito Agárrate Blancanieve Ahora que se perdieron Los enanos Frente al latrio Chamuscao Un busito se detiene Trepo y grito Santa librada Nos vemos el año que viene Ey, se acabó la vaina La tabla de atrás Pero volveré Tu ras La tabla de atrás Pero volveré Tu ras Yorele, yorela Yorele, yorela Nunca hay abajo Por la cosa Si chumea Si chumea hasta el final Con la galla Después del central Las papas de atrás Pero volveré Tu ras Las papas de atrás Pero volveré Tu ras Yorele, yorela Nunca hay abajo Por la cosa Y chumea hasta el final Con la galla Después del central ¿Qué pasó, mami? Vamos a quemar el último cartucho El último cohete La tabla de atrás Pero volveré Tu ras Chévere, pasiero Chévere Y gracias a la canalla Por haberle tirado la toalla Nos vemos en la cómita Yorela, yorela Yorela, yorela Yorela, yorela Yorela, yorela Yorela, yorela